Exactamente. Bueno, ya nos trasladamos, como verán, al living de entrevistas para recibir a nuestro primer invitado, el legislador Fernando Juri, concejal electo por la capital. ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día, gracias. Buen día. Buen día. Bueno, ya últimos meses de su gestión en la legislatura. ¿Qué balance hace del trabajo allí? Bueno, muy buen balance, digamos. Como autoridad, además, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido un buen balance y como autoridad del Poder Legislativo, como presidente subrogante, hemos tenido un buen caudal, digamos, de leyes que han sido aprobadas, pero fundamentalmente, creo que más allá de ser la primera obligación que tenemos, lógicamente, que es nuestra responsabilidad, y así lo establece la Constitución de la provincia, que es sancionar la ley, digamos, por parte del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tuvo una impronta muy fuerte en cuanto a la apertura que hizo el Poder Legislativo hacia la sociedad, digamos. El Poder Legislativo a diario, ayer estuve con un grupo de payamédicos que tuvieron un congreso acá regional en la provincia de Tucumán. El Poder Legislativo tuvo una apertura muy grande hacia todas las cuestiones o las cuestiones que tienen que ver con la sociedad en sí misma, ¿no? Con las problemáticas que tiene la sociedad. Todos los días, prácticamente, en el Poder Legislativo, tanto en el hall central como en los salones que tiene el Poder Legislativo, siempre, casi todos los días, están organizados eventos con distintas organizaciones, como les dije recién, que plantean distintas problemáticas. Entonces, yo creo que, fundamentalmente, más allá del hacer la ley, de sancionar la ley por parte del Poder Legislativo, creo que esta impronta que le dio el vicegobernador de la provincia, también Osvaldo Jaldo, al Poder Legislativo de esta apertura, de este acercamiento hacia la sociedad, yo creo que ha sido uno de los factores más importantes que tuvimos. ¿Les parece que quedó alguna deuda pendiente? Bueno, mire, alguien decía de que la función pública, en realidad, es siempre una... quedan materias pendientes, ¿no es cierto? Quedan cuestiones pendientes, es una materia inconclusa, así lo decía. Lógicamente, siempre falta por hacer, pero, lógicamente, en nuestro carácter de Poder Legislativo, bueno, serán los nuevos legisladores los que lleven adelante la sanción de nuevas leyes, leyes que uno va tomando de la problemática de la sociedad, lo toma el legislador y lo transforma en ley para dar solución a esa problemática. Naturalmente, siempre, reitero, en la función pública quedan cosas por hacer. Bueno, para eso se van sucediendo los gobiernos, en este caso los legisladores, que irán planteando, lógicamente, y solucionando a través de la ley las problemáticas que plantea la sociedad. De las normas que se han aprobado, ¿cuál destacaría, digamos, como las más sobrevolientes? Bueno, muchas, digamos, muchas, digamos, a ver, nosotros, en este nuevo proceso electoral, perdón, en el nuevo sistema penal, digamos, y en la división del... Yo fui uno de los impulsores de la división del Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa, con respecto a la Corte en sí misma, ¿no es cierto? Esto es algo de que ya en casi todas las provincias, el Ministerio Público Fiscal estaba integrado a la Corte Suprema de Justicia y ahora lo dividimos. El tema de los electrodependientes, el tema de... Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una serie de leyes que han sido de vital importancia, pero, reitero, porque hemos aprobado aproximadamente, creo, durante el año, 175 leyes, ¿no? Pero creo que, reitero, más allá de las leyes en sí mismas, creo que lo importante es el acercamiento del... Porque siempre la gente lo ve al Poder Legislativo como que únicamente el legislador trabaja el día de la sesión, nada más. Y el proceso de llevar adelante una ley al ser sancionada, tiene todo un trabajo de comisión previa y de estudio también, que se viene trabajando. La sesión es la conclusión de todo un proceso que lleva a la elaboración de una ley. Pero, reitero, fundamentalmente creo que es la apertura y el acercamiento que tiene el legislador hacia la gente. No nos olvidemos que somos, les guste o no, pero somos los representantes del pueblo, somos los que somos elegidos a través del voto popular, somos elegidos por la gente. Entonces, este acercamiento hacia la gente, esta apertura del Poder Legislativo, que lo pueden corroborar distintos organismos, organizaciones no gubernamentales, creo que ha sido lo fundamental del Poder Legislativo. En ese sentido, ¿faltaría una apertura en cuanto a los datos de, por ejemplo, las personas que trabajan con los legisladores y demás? Bueno, eso está, digamos, todo el personal está bancarizado. La información al público, la cantidad de asesores, nombramientos... Bueno, eso en realidad, lo que ustedes se refieren en realidad es el acceso a la información pública. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, eso es una materia pendiente que tenemos, sin duda. Pero, reitero, los asesores, los empleados que tiene un legislador, todos están, ninguno cobra en negro, digamos, todos están bancarizados, cobran con cheques y se puede entrar en las páginas. Lo que usted, reitero, entiendo lo que ustedes me dicen, cada legislador cuántos empleados tiene. Claro, pero bueno, porque es un cuestionamiento también que viene de la oposición, que se ha repetido mucho en estos últimos tiempos, sobre todo en la campaña también, ¿no? Sí, pero en ese caso yo diría, sin entrar en polémica, de que, bueno, entonces tendrían que dar el primer paso los legisladores de la oposición, que muestren realmente cuáles son sus asesores y su... Sería saludable. Sería muy saludable, ¿no? Con respecto a la reforma política, ahora que ya han pasado las elecciones, ¿creen que se ha quedado corta o que ha sido suficiente? No, no, no creo que falta, falta. Sin duda tenemos que mejorar, seguir mejorando nuestro sistema. Si bien se hicieron modificaciones, creo que sin duda, y lo hemos visto en esta última elección, la queja de la gente, y bueno, uno mismo, como ciudadano, más allá de la función que cumple, creo que sí es necesario profundizar una reforma política en cuanto, por lo menos, en la limitación de la cantidad de acoples. ¿Votó rápido usted o no? Ese día sí, 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 fue dentro de todo rápido, digamos. Había algunas personas que demoraron bastante, ¿no? Pero bueno, pero lo tengo el caso de acá de Julio Rómulo Potoliquio, que me acompañó a votar, y yo voté, me demoré un poco, no mucho, pero él entró y salió, fue muy rápido, pero de todos modos, más allá de esto es simplemente un... Anecdótico. Anecdótico, pero sí comparto de que es necesario profundizar la reforma política en virtud de que, bueno, vemos realmente cómo la gente entra al cuarto oscuro y... A ver, una de las anécdotas, es decir, que pasa siempre, te llaman permanentemente los fiscales para decir que no había votos dentro, o personas que entran a votar y amigos que llaman diciendo no había votos en tu cuarto oscuro. No, no es que no había, sí había, lo que pasa no los encontraba. Entonces, creo que esto realmente merece una profunda reforma política. Yo soy uno de los que opina de que, a ver, el sistema de acople es un sistema interesante, permite la participación plural, pero no estoy lejos de pensar también en lo que fue, o lo que es, o lo que fue el tema de la elección interna partidaria con una lista única. Claro, por ahí podría ser... Hacer una elección interna partidaria con los candidatos y lo que... Un filtro, ¿no? Es un gran filtro, sin duda. ¿Una especie de paso? Lo que pasa, sí, lo que pasa es que muchos cuestionan la lista única, pero bueno, esto surgiría de una elección interna, cerrada, interna, cerrada, cerrada, de los afiliados del Partido Justicialista. Y que de allí surgen los candidatos del partido. O sea, todos los acoples dentro del partido del Frente Quintena. Exactamente, los acoples dentro del partido, llevando adelante una elección interna, cerrada, con los afiliados, y es el partido... Esto es para darle también a la institución partidaria, darle mayor fortaleza, ¿no? Puede ser una de las alternativas. Algunos la comparten, otros no, pero... Que haya un piso de votos, dice usted, para que participara ya de la general. No, 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 no. Ah, no, que se integre en la... Cada bloque decía sus candidatos internamente. No, 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 una elección interna, una elección interna de quienes quieren presentarse a candidato a legislador. Entonces, yo formo mi acople, por así decirlo, dentro del partido, y participo y compito internamente, internamente con otros acoples. Justicialistas. Justicialistas, exactamente. De allí surgirá, mediante el sistema DON, surgirá la cantidad de legisladores y los puestos dentro de los legisladores que irán a competir en una elección general. Con lista única. Con lista única. Exactamente. ¿Cómo está viendo, perdón, al PJ provincial? Bueno, ahora lo veo unido, es un PJ que está unido. Lamentablemente salimos en la elección, hemos salido divididos, pero hoy lo veo un PJ unido, a nivel provincial me estoy refiriendo. Lamento a nivel nacional que esta unidad no se dé, lamentablemente tenemos tres candidatos por parte del peronismo, y digo tres candidatos porque también Pichetto es un peronista que se integró a Cambiemos. Entonces, lamento, realmente yo siempre fui un impulsor de la unidad del peronismo, creo que es fundamental. Así que a nivel provincial lo veo un peronismo unido, pero lamentablemente a nivel nacional no lo veo así. ¿Y qué sintió al ver los resultados de su excompañero Alperovich? Y al ver, por ejemplo, esa foto del búnker en su casa vacío, los choripanes ahí en la parrilla sin nadie que los pueda comer. La verdad que esto no puede alegrar a nadie, porque en realidad, lógicamente, él debe haber tenido sus... Creo que se equivocó, definitivamente. Creo que esta es la primera lectura, ¿no es cierto?, que se hace. Creo que se equivocó en haber salido por fuera del PJ. Creo que tendría que haber aceptado la conducción de Mansur y de Jaldo, así como se aceptó su conducción durante 12 años, ¿no? 12 años fueron, 12 años. Entonces, creo que él tendría que haber aceptado la conducción de Mansur y de Jaldo y de haberse incorporado al partido. Creo que cometió un error y, lógicamente, no es lindo, digamos, ver ese tipo de situaciones porque, sin duda, él puede haber tenido muchas expectativas y muchas expectativas, en cuanto al resultado de las elecciones. Reitero, situaciones como esa no me alegran, ni mucho menos, pero creo que surge naturalmente el decir se equivocó. ¿Habló con él? ¿Le mandó un mensaje? No, no, no. La verdad que no tenemos comunicación. No tenemos comunicación, lo que no significa que yo esté peleado con él, ni mucho menos, sino que estamos en posiciones distintas y diferentes que son propias del sistema democrático, ¿no? Pero no he tenido conexión. ¿Cree que él puede volver al oficialismo provincial? Y es probable. Bueno, de hecho ya manifestó de que sus legisladores y concejales se integren al oficialismo, ¿no? Así que es probable, es probable y sería muy sano que así se haga. Usted fue electo concejal recientemente de la capital. ¿Va a asumir en su banca? Sí, sí, sin duda, sin duda, claro que sí. Vamos a asumir como concejal. Y voy a llevar toda la experiencia legislativa. Yo he sido cuatro años vicegobernador de la provincia, he sido ocho años legislador, tuve dos periodos. Así que, bueno, todo ese bagaje de conocimiento legislativo lo voy a trasladar al legislativo municipal, digamos, que es el Consejo Deliberante. ¿Piensa, por ejemplo, algún proyecto de ley para solucionar el conflicto o que intente solucionar el conflicto de transporte? Bueno, mira, sí, en realidad lo que vi hoy, esta ordenanza que envió el Ejecutivo Municipal, creo que comparto totalmente, ¿no? Que se lo declare como un servicio esencial, yo creo que es fundamental. No puede la gente, el ciudadano común, estar pagando los costos, digamos, de un... No voy a decir enfrentamiento, pero sino de una problemática entre empresa y gremio. La verdad que es una cuestión muy finita que hay que analizarla, hay que analizarla, pero creo que la gente no puede estar pagando, digamos, el ciudadano común, las empresas, porque hay muchas empresas que se resienten también en su economía al no tener los empleados que vayan a trabajar, el propio ciudadano que quiere llegar a su lugar de trabajo, que quiere hacer sus cosas, bueno, no puede el ciudadano común, no puede estar pagando la crisis de las empresas con una discusión, digamos, empresa-gremio, ¿no? Más allá, reitero, sin entrar en profundizar quién tiene la razón. Esto, reitero, creo que es una cuestión muy finita. Ahora, el empleado tiene que cobrar su sueldo en tiempo y forma, pero por otro lado está el empresario que dice estamos trabajando a pérdida, no podemos pagar. Por otro lado, se plantea el incremento del boleto, pero la gente no lo puede pagar, todos estamos viendo la crisis, digamos. Entonces creo que es un análisis muy profundo, muy fino, que hay que hacerlo y, lógicamente, dar la solución. Pero en esto comparto lo que hizo el Ejecutivo Municipal de enviar la ordenanza para que sea declarado un servicio esencial, porque, reitero, el ciudadano común no puede pagar los costos de esta situación. Se habla de usted como uno de los posibles presidentes del próximo Consejo, ¿le gustaría ocupar ese lugar? Bueno, si le digo que no, sería un hipócrita y le estaría mintiendo. Bueno, lógicamente que me gustaría presidir el Consejo, pero eso será una decisión de los concejales, de los concejales, porque son los concejales quienes en sesión eligen el presidente, serán los concejales de cada, mis concejales, digamos, digo, mis concejales en el sentido de mi compañero, mi espacio político y los otros espacios que también decidirán. En base a lo que decida naturalmente también la conducción de cada uno de estos espacios. Claro, claro. Pero fundamentalmente es la voluntad de los concejales que reunidos en sesión eligen al presidente. ¿Cómo es su relación con Alfaro, con el intendente? Yo tengo una buena relación con Alfaro, sí, sí. Sí, sí, lo conozco hace muchísimos años, más allá de que estemos en posiciones distintas y que muchas veces no compartimos posiciones o criterios, pero no tengo una mala relación de ninguna manera. Creo, al contrario, creo de que Ejecutivo Municipal, conjuntamente con el Consejo Deliberante, tienen que llevar una relación institucional lo más sana posible en beneficio de la gente, más allá de que podamos tener diferencias, reitero, podemos tener nuestras diferencias, pero creo en un llevar la institución municipal de una forma armónica. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.